Y tú mis deseos pendientes, mis ganas de revivir Tengo una mañana a acostarte y una acuarela esperando verte pintado de azul Y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, era mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, hoy voy a volverme en tu rama Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor te camara La pasión flamenca no la puede comprender quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho flamenco